Ahora sí, vamos a hacer este juego que me enseñaron en México con las manos bien estiradas, así, por favor. Y es un juego que dice así. Palmas y palmas, higos y castañas. Palmas, cuidado los varones. No es que no haya médico en el teatro, lo que no hay es repuesto. Vamos. Palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y turrón para los niños son... Y la gracia del juego está en que lo vamos a empezar a duplicar en su velocidad. Lo vamos a hacer y es así. Palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y turrón para los niños son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y turrón para los niños son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y turrón para los niños son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y palmas y palmas, higos y castañas. Almendras y turrón para los niños son duplicar. Almendras y turrón para los niños son muy bien. Áplausos y palmas, higos y castañas.